¿Van a seguir como acusadores? Nosotros nunca vamos a levantar la denuncia hasta que se sepa la verdad. ¿No pidió un informe a las ex autoridades? No, mira, mira, a ver, no corresponde. ¿Por qué no corresponde? Porque corresponde precisamente al Ministerio Público investigar. ¿El Ministerio Público cómo puede investigar algo que ni ustedes mismos tienen un informe? ¿Sobre qué pasaba en el hogar? ¿Por qué había una niña de 18? Mira, hay todo un informe. Eso precisamente tiene que reclamar al Ministerio Público, todo un cuerpo seguramente. ¿Pero qué dice? ¿Hubo negligencia en el hogar al haber dejado a una adolescente? Probablemente, probablemente. ¿Negligencia del ex gobernador? Probablemente, no sabemos. ¿Del ex gobernador? Eso solamente la investigación puede determinarse es negligencia que ha habido.